En las últimas horas, un hombre fue asesinado en el sur de Cali, en el barrio Torres de Maracaibo, especialmente en la carrera 39 con calle 26. Testigos señalaron que la víctima iba a bordo de su vehículo cuando recibió varios impactos de bala, el hombre murió en el lugar. Momentos después del atentado, el carro rojo en el que iba la víctima se prendió en llamas, por lo que organismos de socorro atendieron la emergencia. A esta hora, las autoridades investigan los motivos de este ataque y la identidad de la víctima.